Y bueno gente, ¿qué les estáis? Soy MrCrew10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de GTA V Hace unos 4 días me descargué el GTA V para practicar unas carreritas ya que Auronplay me invitó al Twitch Rivals de GTA V Carreras Que organizaba el día 3 y 4 de noviembre y la verdad es que bueno, como estaréis viendo en el título, pues sí, efectivamente He ganado el Twitch Rivals y me he llevado 20.000 euros, o sea, en fin, no sé ni cómo, sinceramente Vais a ver un vídeo recopilatorio del último día de la semifinal y de las finales para que veáis cómo jugué las carreras y tal La verdad es que las semifinales las jugué muy mal y casi me quedo fuera, casi me elimino, quedé tercero de los 3 que pasaban Pero bueno, iréis viendo poco a poco cómo va el torneo y nada, espero que os guste mucho el vídeo, gente Dejar un like que se agradece mucho y nada, a ver si volvemos a ganar en otro juego algún torneo así, ¿no? Que puede estar guapo En fin, gente, nos vemos en la próxima, chao, chao, adiós Ya empieza, ya empieza Bueno, yo me muteo ya, no quiero saber nada, vamos a darle Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso O sea, yo cuando sé que puedo ganar, no estoy nervioso porque juego mejor en torneo que fuera de torneo, ¿sabes? Pero como sé que puedo perder aquí, porque no estoy confiado, estoy más nervioso, salgo último, perfecto, muy bien Joder, en serio, tío Qué guay, tío No sé quién es este coche Pues ya estaría Es que qué mierda salir detrás, tío Qué puto vasco Hostia puta, tío Vale Bien Esta posición lo firmo ya En plan, los primeros van muy lejos Los primeros es imposible pillarles Ok Cinco segundos de delante Backshower primero, ¿eh? Yo creo que Mada va a intentar adelantarlo y a lo mejor se choca Hay que estar atento a eso Hoy segundo ¿Cómo? No Malo hecho No te puedo creer, tío La he liado al final, tío Me he puesto nervioso, tío No sé por qué iba segundo, tío De repente Nada, tío Qué liada No sé por qué iba segundo, tío O sea, de repente he visto dos Y digo, qué cojones Bueno, está bien Está bien, está bien Me conformo Está guay, está guay Yo he tenido contigo con Peter Y nunca había jugado tan bien a GTA Te lo juro Es una puta broma Hombre Qué puta barbaridad, bro Qué puta barbaridad No puede ser, tío Grefg es una puta mierda Nadie va a ir a los putos Slank, hermano Qué barbaridad, tío Salgo Segunda fila Salgo sexto, creo Bueno, lo de siempre Shadun ahí Axoster delante Joder, han salido todos delante mía, tío Vale, ok Vale, está Mada y Shadun aquí Ok Estamos todos los buenos detrás Vale Uy, uy, Shadun El lag que lleva, tú No, hombre, no Mada ha pasado Creo que Axoster y Shadun están detrás Folagor primero, vale Vale, es buena ¡Vamos! Vamos, chavales Joder, vea Que curo me ha cerrado esta, tú Tu puta madre Venga, Folagor detrás Vale Espero que Folagor no me choque por Dios, tío Folagor, frena Es que, tío O sea, es que no No puedes jugar así, tío Es que no Y ya está, tío No frenes en la curva Folagor, tío No frenes, por favor Es malo Ay, Dios mío, tío Vamos con ventaja Vamos bien Vale, Folagor fuera Ok Yo creo que soy mejor quemado, ¿eh? No sé No sé Me veo más rápido Voy a intentar adelantarlo, la verdad Si puedo Está chocado ahí un poco Mierda Y yo rebufo aquí Vale, Folagor Van muy atrás Shadune y Shadune y Axozer Esta curva, tío Me la como siempre Si lo pido Si lo pido Te voy a intentar adelantarlo Vale, tengo rebufo No te puedo creer Me ha hecho tapón ahí Muy bien, ¿eh? Ah, qué mala suerte, tío Vamos a intentar remontarle No sé cuánto queda, tío De carrera Y es Mío No te puedo creer No te creo, tío F He perdido Va a pasar lo mismo que antes con Axozer Me cago en todo, tío Va a pasar exactamente lo mismo que antes, tío Soy imbécil Ah, tío Me cago en todo Me ha pasado lo mismo Me pongo nervioso No sé jugar GTA, tío Si fuese Fall Guys Ganaría siempre, tío Me pongo nervioso Cuando voy primero Me cago en todo, tío Me da rabia Era mucho mejor que todos En esta carrera, tío Me da rabia, tío Esta era mía, tío Tío, de verdad ¿Qué te pasa? Es que es una pregunta Dime, dime Es su vuelta más rápida Que las vidas que las llevas bien, ¿no? Mira, yo solo sé que... Debería haber ganado esto Pero bueno, me da igual No... ¿Deberías haber ganado esto? ¿Cómo? Esta partida era mía Espera, espera ¿Qué es el sol, tío? ¿Cómo, cómo? A ver, habla razonada Esta partida era mía Y la lío porque pone nervioso Porque no soy bueno Y no estoy confiado en este juego Y me da rabia Me ha pasado dos veces En el mapa de antes y en el de ahora Me choco porque... Hay que ser regalado Ni ha que haber ganado No soy bueno No me siento seguro Quedo primero Venga, tío No, primero no ha quedado, ¿eh? Que no lo venga, por favor En la tabla Vale, 50 Mada Primero Yo 33 puntos Segundo Axocer 30 22 Estoy ya 11 puntos de Shadun Es el único que me interesa Vale, chavales ¿Quién va a pasar de aquí? Mada Keroro Y luego está entre Axocer Y Shadun ¿No o qué? Axocer tiene 8 puntos más Uf, está Es que Axocer También os digo Mada me parece el mejor del torneo O sea, si estoy tan igualado con él Está bueno La verdad, vamos allá No le das el chat No, no, no lo leo Vale, bien Bien, bien, bien Me gusta Mada delante El todo Ah, vale Bueno, realmente No sé si es bueno salir delante Aquí en esta prueba También te digo ¿Me ha pillado tu grupo? Oh, sí What the fuck Eh, bueno Me acaba de venir a matar Axocer O sea Bueno, pues Me acaba de venir a joder el torneo Axocer Ahora mismo O sea, perfecto Me gusta, la verdad Me ha gustado Eh, tengo que dar top Con un top 6 Creo que estoy dentro Voy último Perfecto Vamos allá Shadun atrás Bueno, pues mira Si Shadun está aquí GG O sea A ver Voy a intentar adelantar gente y tal Pero Shadun va último No hay un Mada también va muy mal Va sexto también Joder Madre mía Creo que están yendo a por nosotros a muerte En plan Todo O sea, están yendo a por nosotros A su Hostia Axocer ha muerto Axocer Axocer acaba de explotar Vale, bien Porque hay doble camino Es mejor por la derecha, ¿no? Que por la izquierda ¿Tiene pinta? Creo que sí, ¿eh? Guau, esto Que locura Me cago a tomar por culo Pues ya ves Vaya mierda, tú Es que Estaban muy juntos todos Shadun ahí Vale, bien Me sale bien Me sale bien Mada por ahí Voy segundo, what the fuck Quema primero Folagor Folagor volando Vale Le está costando a la gente esto Vamos allá A ver si podemos pillar a Folagor Va, vamos allá Esto por aquí Derecha Folagor está Siga 9 segundos Folagor volando en este circuito Joder Está flying Folagor ha explotado Voy primero Vale, bien Vamos No te creo La he liado, tío Me cago en mi puta madre Soy imbécil, tío ¿Cómo puedo morir solo, tío? En todas Las carreras que he jugado hoy O sea, no necesito a nadie Que me estampe O sea, me muero solo Soy horrible Vale En la recta final Puedo adelantar a Fola Si le pillo rebufo La recta final Es muy larga Yo creo que es mejor Por la derecha Pero bueno A ver Rebufo Hostia, que viene esto Verdad No me ha guardado Va muy lento, tío Toma por culo Bueno Qué suerte acabo de tener Pillo eso Creo que Folagor No sé si ha pasado Axocer pasa por ahí Vale, Axocer va a clasificar Va a quedar segundo Y se acabó Esta es la recta final, ¿no? Sí Vale Perfecto La lío mucho Sí, soy muy No entiendo nada, tío Soy imbécil O sea, es que literalmente En plan Podría haber quedado Segundo, primero No, podría haber quedado Segundo, primero y primero He quedado Tercero, segundo y cuarto Joder, soy imbécil En la final Voy a quitarme rollo el chat Y todo lo O sea, me voy a apagar las pantallas En plan Me la pela el chat ya O sea, voy a apagar las dos pantallas De mi ordenador Y voy a dejar solo la del GTA Bueno, nada, chicos GG Ha sido un placer Un placer Nos vemos Qué asco Qué asco de grupo Qué asco de grupo O sea, aprecio a todos Pero qué asco de grupo Es un placer jugar con vosotros Os quiero Un placer Genio ¿Qué pasan? ¿Quién pasan? No fue ningún puto placer Qué puto asco Mada Qué puto asco Mada Qué asco Bueno, pues suerte en la final Venga Venga Adiós Adiós Vergonzoso Me he vuelto a estampariendo primero O sea, que soy muy tonto O sea, no sé qué me pasa Hostia La rampa que había justo detrás del looping Era una putada Porque no estaba alineada con el loop ¿Sabes? Era como hija de puta Vengo ramas Eso es, vienes todo rápido Y si la sigues pillando rápido Te vas a tomar por culo Y aprendí la lección a la tercera Que ha sido lo que va a dar la victoria Oye, una cosa, una cosa Vais esquizofrenicos los dos, eh Que lo sepáis, eh O sea, quiero decir Yo tengo que decir una cosa, Mada Tengo que decir una cosa En los karts, ¿vale? Te he golpeado para intentar quedar primero Porque no podía pasarte nadie más ¿Cómo que tres veces? Ni una ni dos ni tres Sino tres veces Solo una Los cojones Sí, ¿eh? Los cojones Solo he ido una vez, solo Lo que pasa es que luego el karma Luego el karma te lo ha cobrado Salgo bastante atrás Joder Madre mía, focus No te puedo creer Puta madre, tío Voy cuarto, creo Voy igualmente Ah, bueno Pégate, pégate al rebufo del de delante, bro Oh, se han chocado ahí dos ¡Qué locura! ¿Vale? Ok Mierda O sea, no frena nada Esto Vale, bien Vale, guay Brother, no gire una mierda No tiene turbo No tiene turbo Pensaba que tenía turbo Se me ha bugueado, tío O sea, vaya textura de mierda tiene eso, bro En plan podía pasar por ahí, tío Vaya hitbox Me acaba de joder Me acaba de joder la hitbox, tío Tómate la polla, ¿sabes? Vale, tío Pues nada Ya han piado dos Me acaba de joder la puta hitbox de eso, tío El primero Axozer a 20 segundos, tú Ya ves No te puedo creer Mala suerte, tío Joder Ya me jodería, tío No, mala rubius, tío Ay, encima se va mala, tío Acabo en la puta No me paso No te puedo creer Vale, no Vamos Vamos Let's go Por favor, te lo pido No me la liés No, que hijo de puta Que hijo de puta, mister, que moro Mister, me corro Ah, creo que he quedado cuarto, ¿no? He quedado cuarto, he quedado cuarto Gigi, qué naro Dios He quedado cuarto, ¿no? Que naro más adelantado, ¿no? Sí, en el último segundo Sí, sí Hostia, qué cabrón, qué buena Dios Qué locura Qué locura, chaval Top 3 son 10.400 pavos, tío Dios mío Me voy de fiesta esta noche, tío Y pago la discoteca entera Qué locura Madre de Dios Nadie Primer coche respeto Primer coche respeto Qué mala suerte Primer coche respeto, seguro, cien por cien Primer coche se respeta siempre Siempre Hey, tú, Kers Primer coche respeto, Keey Dale, dale Respeten, respeten Respeten el primer coche, hijos de puta No es nada personal, aviso de ahora No se enojen Qué caro Se respeta, rep, 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 rep Estoy respetando, estoy respetando No te empujo, no te empujo Voy tranquilo, chill Voy chill Tengo buffo, pero no te alcanzo Llegamos, chill Los dos triunfamos Puto coche de mierda Nah, el coche es una basura, tío ¿Por qué gira tan mal? Vale El coche es una auténtica basura, tío Voy a comprar un coche de estos con el premio Y lo voy a reventar Cuidao, cuidado Dejar la derecha libre Dejar la derecha libre, chicos Bien Se voy a ir su ultra Pero Focus, ¿cómo coño has adelantado tanto, jefe? Madre mía con Focus, tío Focus, ¿recuerdas lo de ayer? Uy, uy, se viene La ya amenazada Cómo ha sonado eso, qué bárbaro Vámoslo Y vengo un giro de la NASA, eh Vamos, vamos, saco Venga, no compré Vamos, chill, chill, chill Respeten, respetec Respeten, respetec Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, ¡ah! ¡Ah! No, mira ese camión Reborn, he sido yo Rubio, Rubio, Rubio Estoy intentando frenar Estoy intentando frenar Pero es que la cuesta abajo me... ¡Esta mierda de estos mames! ¡Pero avanza más rápido, Reborn! ¡Va muy lento! Vale, vale, vale ¡Tírenle a los camiones! ¡Tírenle a los camiones! ¡Qué Focus se cae! Va, Rep, Rep, respetando Respeten, respetec, Rep Llevamos la bandera Tiene que parar Yo no hago la enya a nadie Tiene bien, 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 así me gusta Eh, ¿qué hace el equipo? Sigue Con respeto, con respeto Hostias, tengo que quitar eso de la pantalla, de verdad. Voy, chicos, voy. No os voy a joder, eh. No os voy a parar nada. ¡Hijo de puta! Ada, ¿qué te ha pasao? Nada, nada. Cuidao, cuidao, cuidao. ¡Reborn, Reborn, 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 Reborn! ¡Reborn, me cago! ¡Reborn, me cago! La puta ramba, tío. La puta ramba. ¿Qué haces, animal? ¡Animal! Vale, vale, vale. ¡Para, para, 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 para! ¡Que coño a todos, gilipollas! No se puede, la puta ramba, tío. Nada, nada, nada. Da igual, ya me suda. Ya me suda la polla, ya, ya me suda la polla completamente. Acá se puede hacer. Bueno, huele a mofeta, eh. Es que no huele ni a mofeta, tú. Me empuje, me empuje. Tranquilízate. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien, tranquilízate. Qué cara a cara de mierda, qué cara a cara de mierda, qué cara de mierda. ¿Rubiu está en el último, en el último, ya? Poco, usted está aquí. Bro, que Rubiu está en el último, ya. Sí, 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 sí. Te iba a tirar, te iba a tirar. Lo has… Lo he dejado. Es que no me jodas. ¿Quién es este hijo de puta? ¿Quién es este hijo de puta? Vale, 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 vale. Guarda que hay uno, hay uno de mi hijo de puta con el autorampa. Tengan cuidado lo que están pasando. La puta ramba, te lo tengo. Guarda, Mada, guarda, Mada, está todo bien. Guarda, Rebol tomando la concha de tu madre. ¡Poco termina! Tiradlo, 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 tiradlo. Que se joda. Y que luego también, que luego va con moto. ¡Hijo de puta! Mada, te lo merece, por todo lo que me has hecho. Pero, hijo de puta, ¿qué has dicho yo? ¿Cómo esquivo, chaval? Fumada de porro, me cago en mi puta madre. Qué odio, porrito puto. Mira, no sé quién me ha tirado, tío, pero te lo juro, por mi madre, ojalá tienes las morranas, tío. ¡Acabo de ganar mi primer Caracan! ¡Es un puto tu hijo de mea! ¡Noooooo! De verdad, tío, ¿qué es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, por hijo de puta, Axo! ¡Dios! Podríamos haber sido felices, cabrón. ¡Está engañado como un cabrón! ¡Joda la puta partida! ¡Joda la puta partida! Lleva tocando la polla desde que la veo, tío. ¡Ruega, asqueroso! ¡Ah! ¡Choquen! ¡Limbio, limpio, limpio, limpio! ¡Oh! ¡¿Qué es el camión?! ¡¿Qué es el camión?! ¡¿Qué es el camión?! ¡Quítarse! Vale, bien. Es el último, creo este. Es el último. Pero creo que ese va con el último también, el de Lila. El de Lila va con el último también. ¡Puah! ¡Mierda! Tengo que adelantarlo, tengo que adelantarlo. ¡Predarse, no! Tengo que adelantar a Lila. ¡Trozo de mierda! ¡Te voy a escapar, Carce! ¡Te voy a puto escapar! ¡No, pero ¿acapar de qué?! ¡Es el último auto, letra! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! Es mío, es mío el top 3, es mío, es mío, es mío. ¡Vamos! Carce es el más tocapelota de dos, eh. Carce no puede tocar más pelotas. ¡Vale, vale, vale, vale! Estamos ahí, estamos ahí, dos top 3. O no, ha sido top 3 lo de antes, ¿no? Sí, top 3. ¿Cómo se cambió la cámara aquí? ¡Métete tu puto volante por el culo, perro de mierda! Madre mía. Madre mía. No, pero el Rayman lo va a ganar Dubius que lleva subiendo vídeos desde 2010. Exacto. ¡Aprende! Explícame, ¿cómo cojones la gente se pone vuestra puta foto en el perfil de… Voy a comprar un coche de mierda y lo voy a reventar. Os lo prometo, os lo prometo. Qué juego de mierda. Prefiero meterme un palo en el orto. Escuchadme. Top 1, Rubius 81 puntos. Top 2, Axocer 77. Top 3, yo 74. Y Focus con 72. Tengo que sacarle… ¡Buah, 7 puntos solo! ¡Dios mío, estoy a 7 puntos! Se puede. ¡Buah, es que si gano… Madre mía, ay Dios. A ver, si gano la carrera, si gano la última y Rubius no queda segundo, quedo primero. Cien por cien. Madre mía. Se puede, gente, se puede, se puede, se puede. Va, creo que va a haber choques con los frontales, eh. O sea, con los que van… ¡Uah, empieza! ¡Empieza ya! ¡Uah! ¡Suerte, suerte, suerte! ¡Suerte a todos! Vamos allá. A ver, sinceramente, NASCAR. Yo veo favorito aquí… Yo creo que veo favorito aquí a Mada, para que gane. Si no le chocan y tal, yo creo que Mada aquí se la va a sacar. Vale, va. Salimos muy atrás. Bueno, da igual. Vale. No, Reborn. Me cago en todo, tío. Es que mal respawn, tío. Porque tengo tan mala suerte, tío. No he salido ni una vez más adelante de la penúltima fila, tío. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Por qué corre tan poco? ¿Qué es esto? Vale, bien, se han quedado ya atascados, creo. Bien, 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 bien. Vale, vamos muy bien, ¿eh? Rubius y Axo están atrás. No me quiero poner nervioso. Fuera nervios. ¿Por qué? No me quiero hacer. No me quiero hacer. Hay que hacer. No tenemos trabajar para �Huh. Vuelve, vale. Y ya sabes. Vuelve. Y ya sabes, está bien. Vuelve. 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 Me acaba de Me acaba de tirar el rival Se a la mierda, tío Igual Igual que en los entrenos, tío ¿Por qué coño no frenen las curvas, tío? Vete a tomar por culo, tío O sea, es que vete a tomar por el culo, tío No, frenen la puta curva, tío Me acaba de quitar el rival Míralo, ahí, tumbado Último, qué guay, tío La puta es un normal, tío La puta madre Bueno, bien Pues nada Qué bien, tío Qué bien, qué guay Qué puta mierda Tío Lo pensé No, no, no ¡Gracias! 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 Madre mía, al final de la carrera va a ser... ...ultrarandom, tú, ¿qué es esto? No pasamos Bueno, he pasado el milagro, la verdad ¿Qué pasa? Tiene que dar poco, ¿eh? Son dos vueltas, solo esto Axoth es fuera, ¿vale? Rubio va muy delante, tío No, no vuelques Uf, ¿vale? Rubio está delante Mía Focus me puede quitar el puesto aquí, ¿eh? Focus va delante de Rubius Otra vez Mada Dándome ahí a tope ¿Vale? Última vuelta Ha ido una a matarme Madre, ha matado a Focus Que flipas, tú, qué locura Qué locura, tú Focus muerto por ahí Rubio detrás mía Me ha chocado Me ha chocado Rubio, 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 Rubio Rubio, Rubio Ay, Rubio, Rubio Me cago en la puta Se puede, se puede Se puede, se puede Todavía Se puede Vale, Axoth es fuera Estamos Focus, Rubio, Axoth es peleando aquí los cuatro, tío Por el rival Ahora es que locura Es que locura No sé quién es este Pero me tiene manía Buena Bien Lo siguiente es el coche Tenemos que llegar al coche Es que me van a hacer ahora en la curva esa, tío Me van a empujar, que flipas Si llego al coche primero, puedo ganar Hay que llegar al coche primero, chat Vuelco Casi vuelco, tú ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Vamos por tu vida! ¡Vamos, queroro! ¡Vamos, queroro! ¡Vamos! No te puedo creer La he vuelto a liar Soy imbécil No te puedo creer, Betra Me cago en tus primas La coja Nah, la vuelvo a liar otra vez, tío En el final, tío Soy una mierda Vale, Rubi fuera ¿La meta? ¿La meta? ¡He quedado segundo, creo! ¡He quedado segundo! ¡He quedado segundo! ¡He quedado segundo! 100% A ver el top ¿He quedado segundo? Dime que sí ¡He quedado segundo! Rubio es quinto ¡Fuck! ¡Quiero que no, quiero que no! ¡Quiero que no, quiero que no! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Qué rrrda que he hecho, Pablo, tío! ¡Creo que es mío! ¡Creo que es mío! ¡Creo que es mío! ¡No estoy seguro! Creo que en el rival Quiero ver la clasificación, tío Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo primero, tío ¿Dónde? ¿Dónde? No se ve Por el chat, por el disco ¡Let's go! ¡Segundo! ¡Let's go! ¡Dios! ¡Oh, tres, chaval! ¡No me lo creo! ¡Qué buena! ¡Bravísimo! ¡No me lo puedo creer! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No me lo puedo creer! ¡En el K de los juegos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡Algo nos tomaremos! ¡Me va a dar algo, tío! Voy a llamar a mi madre Hola ¡Hola! ¡Te estáis viendo! ¿Eh? ¿Lo estáis viendo? ¡Sí! ¡Es que no puedo darle a eso! Muy bien, ya tiene 90, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, vale, adiós Vale, un beso Adiós Estoy nemblando, la verdad Me están diciendo de hacer una entrevista Menos mal que sea en español Y no en inglés, la verdad Y ya tenemos aquí preparados TantoBloPlay Como a Keroro Para una pequeña entrevista Antes de irnos Así que Enhorabuena A los dos, chicos ¡Grande, Keroros! Buenas Buenas tardes a todo esto ¿Qué tal? Y sobre todo A Keroro, efectivamente Por ser el campeón Del Twitch Rivals Keroro No sé si los coches O lo tuyo Pero lo de llegar a sitios El primero Parece que sí En el Fall Guys Ya revientas Y aquí en el GTA También Yo, bueno Estaba practicando un par de días O tres días Y tengo que decir Que cuando salió el GTA Hace nueve años Más o menos Jugué unas mil carreras Así que jugué bastante Al juego Así que Un poco de experiencia A lo mejor Tengo ya de ahí De hace tanto tiempo No sé Yo tengo una pregunta Al final dices ¿He quedado segundo? Rubius quinto Creo que ha ganado No tenías la calculadora En la cabeza, ¿no? ¿Cómo has afrontado Esta última carrera? A ver Sí que tenía la calculadora En la cabeza Tenía más o menos Pensado Si quedaba primero Tenía que dar Rubius tercero Para ganar Segundo No sabía exactamente Porque con los nervios Y tal Pues se me había olvidado Toda la puntuación Entonces era como No sé si he ganado Por un punto Por dos No tengo ni idea Y nada Al final pues No sé ni yo Cómo he ganado La verdad No sé cómo estoy aquí Pero bueno Gracias también a Auron Por invitarme al evento Y muy guay La verdad Muy guay Muy guay ¿No tenías expectativas Que eroro de ganar? Al principio decir Vale, cuento con mucha experiencia He hecho muchas carreras Voy a por todas Quiero quedar en el top 3 mínimo Sí, a mí siempre me ha gustado El tema de contra el log De hacer circuitos muy rápidos He jugado más juegos de coches Para esto De pues esos circuitos Para hacer el mejor Tiempo y tal Sinceramente No pensaba que iba a ganar O sea, para mí Quería intentar un top 3 Top 5 más o menos No sé, a ver Yo cuando vi que estaba Dani Reb ya en el Twitch Rival Dije No voy a ganar Pero bueno Vamos a pasárnoslo bien Y al final pues Yo tengo que decir Que estoy aquí Porque no está Dani Reb Así que Dani Reb Ojalá hubiese estado La verdad Bueno, estás aquí Que eroro Porque no estaba Dani Reb O porque Auron No ha entrenado O eso nos dijo Al menos en el día de ayer Aquí Aún así Puesto número 16 Auron No te ha ido mal ¿No? No, no La verdad es que A mí personalmente Me ha ido mejor De lo que yo pensaba Yo incluso daba por hecho De que probablemente No iba a pasar el primer día Pero no solo eso Sino que Bueno, hay carreritas Que he quedado Segundo Creo que en un par de ellas Con lo cual Hostia Me voy contento de aquí Y ha estado muy bien Sobre todo la final Ha estado muy disputada Y creo que nos lo hemos pasado todos En grande La verdad Muy bien Oye, pues Muchas gracias Auron Enhorabuena por supuesto A Keroro Que es el gran campeón También Enhorabuena a Keroro Por supuesto Claro, claro que sí No sé si queréis mandar un mensaje A la gente que nos está viendo Antes de despedirnos Keroro ¿Quieres decirles algo? ¿Quieres dedicar el premio a alguien? Bueno, o sea Quiero dedicarle A mis padres Que me están viendo desde casa Que siempre me ven Cuando juego torneos Y Twitch Rivals Y eso Así que Están ahí Les he llamado justo Y les estaba escuchando Que estaban viendo el directo Y tal Así que No sé Muy guay Y nada Gracias a todos los que apoyáis También pues Por los chats A tope Y esperemos que Más torneos de GTA Porque va a estar muy divertido La verdad Más torneos de GTA